Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este jueves 13 de julio. Los responsables municipales han recibido en nuestra localidad al consejero de Acosol y varios técnicos de citado ente para revisar diferentes obras hídricas y la red de distribución de la red en alta. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y los ediles Marcos Ruiz y Diego Urieta han recorrido diferentes puntos del término municipal con el consejero delegado de Acosol Manuel Cardeña y técnicos del citado ente para tratar varios asuntos de interés para el municipio. Durante la jornada se revisaron obras en alta de la red de distribución dentro de las infraestructuras hidráulicas. Cabe recordar que la fase en alta incluye la captación del recurso hídrico, agua bruta en el manantial, acuífero subterráneo, río, embalse, mar, etc., la potabilización más o menos compleja según la calidad del recurso y su transporte hasta el núcleo urbano, incluido el depósito general del núcleo. La fase en alta integraría el transporte de esas aguas residuales ya concentradas y su depuración en unas instalaciones específicas. También cabe destacar el acuerdo para mejorar el abastecimiento, los caudales y la presión del agua, un fructífero encuentro que los administradores municipales concluyeron de forma muy positiva y agradecieron a los responsables mancomunados la predisposición en pro de Manilva.